¡Mucho viento! ¡Ale, Luqui! ¡Ale, Luqui! ¡Vamos, cabelta loca! ¡Ale, Luqui! ¡Listro acero! Estás haciendo como Daniel, ¿no? Ya Luki, ahora es tuyo. El último round de Luki va a ser Uppers. Uno, dos, dos, tres. Ya Luki, no, no se cruce. No estuve mal para el Uppers, tío. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo, tío. Un saludo. Un saludo. Vaya cabrón, ¿por qué me has cedido? Dale, mostro, último. Un saludo. Un saludo. ¡Es tiempo!